Cientos de conductores de plataformas de viajes compartidos y entregas de alimentos harán huelga en Estados Unidos este 14 de febrero. Los conductores que trabajan para compañías como Uber, Lyft y DoorDash se han organizado para exigir mejores pagos. Acusan a las plataformas de cobrar comisiones desproporcionadamente altas. Los conductores planean no hacer viajes al aeropuerto en al menos 10 ciudades del país. La huelga está convocada a nivel nacional. Algunas ciudades en las que se manifestarán serán Austin, Chicago, Miami, Orlando, Filadelfia y Tampa. Uber dijo que solo una minoría de sus conductores participa en este tipo de huelgas y que tienen poco impacto en los negocios. Según la aplicación Gridwise, en 2023, los ingresos mensuales de los conductores de Uber cayeron alrededor del 17%.